Un reo meditabundo, el recuerdo, la poesía de los retornos Muchas gracias a nuestro operador Miguelito Contreras quien está en la consola de sonidos de Anywill nos va a acompañar hasta las 12 de la noche y aquí, yo ya estoy listo el profesor Miguel García Urbani está dictando una especie de curso acelerado, práctico sobre algunas instrucciones del Kamasutra yo estoy tomando nota porque pronto estoy por dar el gran paso y me voy a casar con mi novia Chabela soy un hombre inexperto y un poco tímido también porque hay cosas que por ahí me dan como una vergüencita pero por aquí estamos en los medios de comunicación si no es para hablar vulgaridades Oscar gracias Miguel que otra cosa bueno, ustedes saben que este libro, este compendio diverso que se llama Kamasutra no Kamasutra todos juntos ¿me entiendes? Kamasutra que son aforismos del amor y ha sido en este pequeño libro compendiado y realmente de una manera muy interesante porque a pesar de no tener dibujitos Oscar usted puede hacerse la imagen bueno, es ideal para radio así que prestemos atención a esto vamos a hablar del abrazo bueno, esta parte de los Kamasastra no Kamasutra que se trata de la unión sexual se denomina también 64 el número 64 el número 64 Oscar Reina usted dirá, sacó mal la cuenta claro, yo pensaba que era otro el número no, 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 64 porque son los números de dones que la dama debe tener claro, 64 dones que son algunos de los que comentábamos en el bloque anterior dijimos nada más que unos 25 y seguramente no calificamos ni ellas ni ellos vamos a hablar de el abrazo Oscar Reina esto parece otro programa el abrazo que indica el amor mutuo entre un hombre y una mujer reunidos es de cuatro clases se lo voy a decir rápidamente ¿cuatro clases? sí, de contacto penetrante de frotamiento y de opresión contacto quiero los cuatro ¿uno es penetrante? me dijo sí, sí, el segundo ya el segundo es penetrante en cada uno de estos casos la acción viene determinada por el sentido de la palabra que la designa nos explica con mucho sentido docente aquí el cronista el primero el abrazo de contacto cuando un hombre con un pretexto u otro va delante o al lado de la mujer y con su cuerpo toca el de ella es el abrazo de contacto usted ¿usted qué pensaba? que le iba a agarrar así como quien grita un gol de Huracán Las Heras en el minuto 93 no, no, no ¿me entiende? desde luego que no es apenas un contacto eso ya es algo delicado en la India hace dos mil años lo tomábamos así discúlpeme discúlpeme o sea teníamos muchos requerimientos pero ante el mínimo contacto ya era un abrazo usted va pasando por ejemplo en el colectivo rosa el brazo de una pasajera eso pero tiene que ser con intención sí, claro es de contacto desde luego el segundo es el abrazo penetrante Oscar Reina a ver, a ver me interesa esto cuando en un lugar solitario sí mmm qué lindo una mujer se inclina como si recogiera algo ah como en las películas ¿no? se cae el jabón claro y con sus senos penetra por así decirlo en un hombre que está sentado o de pie y este le toma inmediatamente los senos me estoy poniendo muy nervioso ese es el abrazo penetrante no hace falta hacer más aclaraciones usted está el abrazo penetrante sentado así como frente a la computadora es muy lindo como lo describís Miguel es muy lindo entonces viene viene Chabela y usted sí yo me quedo petrificado sí sí a ver estas dos clases de abrazo hemos pasado muy rápido del leve contacto a esto de tirarte con la mercadería encima a los tocamientos digamos estas dos clases de abrazo solo dan muy rápido Chabela entre personas que todavía no se hablan con entera libertad y bueno es lo que nos pasa mi bien discúlpeme señorita pero algo así algo así pero estoy necesitando un abrazo de contacto no el penetrante el penetrante perdón el penetrante un abrazo penetrante el tercero es el de frotamiento frotamiento ya es otra cosa cuando dos amantes se pasean lentamente en un lugar que está a oscuras frecuentado o solitario no importa que haya gente o no y se frotan el cuerpo mutuamente algo así me está viendo como sí sí pensé que le estaba dando epilepsia pero ese es el abrazo de frotamiento lo he intentado lo he intentado pero bueno no fue feliz ese encuentro tienes un lugar oscuro sí no tiene que haber gente puede ser cualquier calle de la ciudad sí haga la vuelta monumento a la virgen ahí en la entrada claro pero no importa que haya gente o no lo importante es que usted sí tenga frotamiento se frote y vamos al cuarto que es cuando en una situación parecida a la anterior es decir a oscuras con o sin gente con frotamientos digamos uno de ellos oprime el cuerpo del otro con fuerza contra una pared bueno eso me parece quien lo tiene que hacer lo tengo que hacer yo o ella uno de los dos Oscar una pared o un pilar o una columna digamos porque mirá te voy a hacer una cosa en el caso de Chabela tienes una columna firme Chabela ya me ha hecho varias veces esto yo le dije detente el cuarto abrazo esperemos hasta el altar claro exactamente ese es el abrazo de opresión el abrazo de opresión entonces es apretar contra el muro digamos sí 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 contra la pared así que bueno hemos descripto estos cuatro abrazos que nos describe el Kama Sutra es decir los aforismos del amor vamos a agregar un quinto abrazo que es el del tango que se olvidó el sabio que escribió estos consejos Música 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 Hoy te regresa tu silbato y en invierno Llamas con voces sigilosas a la guerra Tendrá encendida la luz de tu recuerdo Y desde el último andén te llamaré Bájate aquí, bebe esta copa de ternura Que entre tu ausencia y mi locura corre el tren Corre el tren peregrino Por el viejo camino Más allá del dolor, más allá de mi amor Más allá del destino Corre el tren peregrino Por el largo camino Y en un sueño letrado Vendrás a mi mano llenándome delante Corre el tren peregrino Por el largo camino Los aforismos del amor, es decir, el Kama Sutra Bueno, pude mandar un saludo y dedicarle estos aprendizajes que estamos compartiendo Solo a alguien que cumpla con las 64 virtudes A mi amigo Juan José Luna Que nos está escuchando desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires Y a Selva Gladys García Están ambos tomando nota Porque están en la misma que yo Sí, Anita me dice aquí que tiene solo 63 dones Ah, bueno, Anita no puede ser Quizás el año que viene Claro, que le falta el arte de teñir espejos Es el único Bueno, hay que hacer un curso En las aulas del tiempo libre, por ejemplo Y ahí completa su formación Y va a ver de qué manera consigue candidato Pero de inmediato, Anita Bueno, vamos a hacer un tipo de descripción Supongamos, Oscar Reina Usted ya se casó Ya se casó, ya está casado Ay, ¿cuándo llegará ese día? Bueno, pero lo que viene luego Porque, claro, usted Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo una vez Lo vamos a decir por New Will Sí Hombres y mujeres casadas Suelen pretender Hombres y mujeres casados Y hombres casados, perdón De otros De otras parejas Es natural Digo yo, no se lo he leído aquí De modo que vamos a tomar Algunas precauciones Que también están en el Kama Sutra De las características de los hombres Y de las mujeres ¿Por qué las mujeres se resisten Al acoso de los hombres, por ejemplo? De los hombres que tienen éxito Con las mujeres Y de las mujeres que son fáciles de conquistar Dice aquí el Kama Sutra Esta última categoría Usted vaya anotando No sé si es el caso de Chabela o no Pero lo veremos luego Me costó mucho aquella noche Sí Y la Paikarrita en la primera cita Me dio su amor, dice usted Algo así Es un atractivo ese después de todo Uno puede dirigirse a las esposas de otro En las ocasiones Que han sido numeradas En el capítulo quinto del Kama Sutra Es decir, que tengan determinados dones Determinada belleza Y demás Un hombre puede dirigirse a la esposa de otro A fin de salvar la propia vida Por ejemplo Cuando se da cuenta De que su amor por ella Aumenta gradualmente De intensidad De salvar su vida Dice La verdad que le gusta la esposa de él Verdulero Sí Dice La amo tanto Que he de morir Si no Me acerco a ella Y le digo Teresa te amo Ese tipo de cosas Solo en esta ocasión Y en otras Que ya van a ser descriptas Estos grados de intensidad Son el número de 10 Y se recogen Por los siguientes síntomas A ver A ver Escuchemos Si El amor empieza a crecer Por la mujer De otro hombre Sí Una mujer que está comprometida La mujer de otro Sí Se podría llamar Esta parte Bueno El El primer síntoma es Amor del ojo Es decir Que a usted Le gusta mirarla Claro Le gusta mirarla El segundo síntoma es Afecto espiritual El tercer síntoma es Una reflexión constante No se la puede quitar de la cabeza No se la puede quitar Oscar Reina El cuarto síntoma es Carencia de sueño Claro Me empieza a quitar el sueño Sí Amor Al mirarla Afecto espiritual Reflexión constante Carencia del sueño Cuerpo demacrado El suyo No el de ella Ajá Usted empieza Pierde peso Oscar Claro Pierde tono muscular Oscar Exacto Estivo de placeres y diversiones Claro Estoy como perdido Ya nada me divierte Sí, sí Vamos Oscar Estoy como ausente De todo lo que hago No, mejor me quedo Siempre estoy pensando en ella Y claro Esa es una mujer ajena Claro Una mujer prohibida Estos son los síntomas Que arrancan El amor visual Digamos Claro La contemplación Sí, uno mira La verdad que Está buena Pero además que espiritual Que es Sí, afecto espiritual Reflexión constante Me siento completado con ella Muy linda frase ¿No será que estoy idealizando? ¿Por qué no escribe un libro De autoayuda Don Reyna Con esas frases? No, pero es que usted me inspira Con todo lo que me dice Amor completado Por Oscar Reyna Sí Carencia de sueño Cuerpo demacrado Astigo de placeres y diversiones El séptimo síntoma Es Prescindir del pudor Usted pierde vergüenza O sea que Hay un punto Que uno pierde los estribos Y ya empieza a hacer cualquier cosa A hacer giladas Incluso delante de otros Claro Le dando una evidencia Y ahí a tiro De un trompadón Por ejemplo El octavo síntoma ¿Cuál puede ser? Y no sé Ya me le tiré encima La toqué La locura La locura Usted Se vuelve loco Está loco de amor Voy a la verdulería Y empiezo a tirar Todas las bananas Las naranjas O le hace Algún tipo de De comentarios O es La verdad que la fruta Que ha traído hoy Sí Le interesa La felicito Su esposo debe estar muy contento La felicito Teresa Por estos limones Sí, sí Es cierto Dice la verdad que Y las demás damas Que están en la cola De la verdulería O en la fila Claro Empiezan a murmurar Empiezan a decir cosas Eso es ya la locura El noveno síntoma ¿Cuál puede ser Oscar? Ay, no sé Ya después de la locura No sé qué puede venir Intento de suicidio Desfallecimiento Claro Usted se tira a la cama Claro Me tiro a muerto Y el décimo Y último síntoma Sí Ya estoy en las últimas Es La muerte Claro Sí, sí Morir de amor Sí, exactamente Creo que Bien se merece un tango Esta lista De diez síntomas Sí, sí, sí De amor Por una mujer ajena Que arranca Es decir ¡Epa! Y después Termina uno muerto Claro Así que bueno Bien vale un tango ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Fue tu sombra oscura, fue el castigo de tu adiós Fue esta ausencia de ternura que me amarra la tortura de tu voz ¡Qué fatal encanto me encadena tu desdén! Cuando grito hasta el quebranto, ¿para qué te quiero tanto? ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto? Si no puedo ser feliz, si vivir es un espanto Si al morir te llevo en mí tu amor, tu amor traidor que una vez Dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue Tu amor, oh tu amor, que clavo desde aquí Cuando oigo que tus risas se burlan de mí Tu amor, tu amor traidor que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue Tu amor, oh tu amor, que clamo desde aquí Cuando oigo que tus risas se burlan de mí Bueno, era Carlos Dante interpretando el tango de 1945 ¿Para qué te quiero tanto? La música es de Juan Larenza, la letra es de Cátulo Castillo Bueno, Oscar Reina, vamos a entrar ya en la parte más íntima Disculpe, no lo tome de forma literal, pero es más o menos eso Es lo que estamos todos esperando Sí, sí A ver, de los medios para excitar el deseo y experiencias y recetas diversas Bueno, es justamente lo que estoy necesitando Porque nosotros todavía no hemos llegado a ese punto No, no, no Aparte, bueno, cuando uno se enamora a cierta edad es necesario, ¿no? Encontrar medios para reforzar el amor, Oscar Reina Para que Eros se imponga sobre Tánatos Claro Disculpe que se lo diga de este modo, ¿no? Sí, y le agradezco, le agradezco, a ver Y nadie lo tome como algo personal, ¿no? Cuando un hombre es incapaz de satisfacer a una mujer Sí Una mujer Jastini El Kama Sutra, voy a tratar de decirlo de algún modo Es, hace dos o tres diferencias de damas O dos o tres categorías De acuerdo, digamos, a la capacidad íntima de recibir a un caballero Si es menos Sí O si es más Discúlpeme que le hable de los términos científicos a esta hora, Oscar Reina No, 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 pero lo sigo, lo estoy diciendo Una mujer Jastini Usted, por ejemplo, le toca a una mujer Jastini Sí Que es, digamos, de las que tal vez tenga mayores pretensiones, ¿no? Claro Debe recurrir a diversos medios para despertar en ella el prurito, ¿no? Bueno, primeramente, le frotará el Johnny ¿El Johnny? Sí, es el nombre en... El Jonathan El, discúlpeme que dando esta conferencia me ha ahogado Sí, no, ahí le alcanzamos un vasito Es el nombre hindú Ah De determinada parte Sí, una parte íntima, femenina, dice usted Sí, con Y Discúlpeme Con la mano y con los dedos Sí Y no se unirá sexualmente hasta que ella ya esté Ciertamente esperando el momento Hasta que el Johnny, digamos, se despierte Son palabras, porque están los karmas, los chakras Sí, 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 no Y está el Johnny también Absolutamente No, no, yo creí que hablaba otra cosa Este es uno de los medios, dice el Kama Sutra De excitar a una mujer Hay que decirle a los señores que escribieron estos aforismos Que eso lo aprendimos Claro En la escuela Pero esto va increyendo, ¿no? Yo le voy a hablar del Johnny a Chabella, a ver qué dice O bien, empleará al caballero, ya que no puede satisfacerla, a una mujer Jastini Ciertos apadrabjas Apadrabjas Especie de objetos Sí, ¿qué medida? Que se ponen en el lingam Claro Ahí, justo O alrededor de él Sí De forma que llenen el Johnny Claro Sí, sí Según el, yo, esto es ciencia y hay historia Estos apadrabjas deben estar hechos con oro Claro Con plata Con cobre, con hierro Sí, un metal noble, digamos Con marfil, con cuero de búfalo Con maderas de varias clases Ah, bueno, vamos Es decir, cualquier cosa Es taño o plomo Claro Y el plástico no El plástico no No, 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 aquí no figura porque Claro, porque no existía No lo habíamos inventado Pero el de plomo, la verdad que Sí, es medio complicado el de plomo Bueno, hay algunos consejos El Johnny no se va a despertar Para los fabricantes, dicen, deben ser estos apadrabjas Perdón Deben ser suaves, frescos Aptos para provocar el vigor sexual Y totalmente adecuados para el objetivo propuesto Sin embargo Se dice que Cada cual puede dar la forma Que dicte su fantasía Esto hace un par de miles de años Por ejemplo, yo me fabrico este objeto Y hay varias clases, Oscar Reina Yo le voy a mencionar un par, nada más Tenemos una lista como de supermercados Una de plastilina, puede ser Sí Bueno Puede ser Después le hago un molde o algo Sí, sí, es cierto De epoxy ran El brazal es uno de ellos El brazal Debe tener el mismo tamaño que el lingam Claro Sí, más o menos Y su superficie exterior debe estar llena de asperezas Claro Este es el más económico Y entonces, ¿qué es? ¿Ocho centímetros? No sé La pareja Formada por dos brazales de estos Usted puede hacerse dos Dos brazales Y después usted ve El brazalete O chudaka Esto parece más una palabra japonesa que hindú Formada por tres brazales Ah, ya son tres ahora Sí Unidos entre sí Sí Hasta que alcancen La misma longitud y espacio que el Johnny Bueno Pero este Johnny O sea Hay soluciones para todo acá, Oscar Reina Hay un brazalete simple Formado por un simple alambre enrollado Alrededor del lingam De acuerdo con las dimensiones de esto Ah, claro Es un alambre, digamos Para mantener el vigor Del caballero Buena idea ¿Cuántas cosas? Realmente estoy anonadado Mañana si aparecen las ferreterías Sí Llenas De caballeros comprando alambre El jalaca Es un tubo abierto por los dos extremos Con un orificio en un extremo Áspero por fuera y lleno de protuberancias suaves Cuyas dimensiones están adaptadas al Johnny Y se ata a la cintura Voy a cerrar el libro en ese punto Mi problema es No sé bien las dimensiones del Johnny Y pregunten el barrio Oscar Reina Vamos a escuchar un tango ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Como tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel presentimiento, de su vida que se extingue y el tormento, no abandona su tierno corazón, la obrerita juguetona pipireta, la que diera a su casita la alegría, la que vive largas horas de agonía, porque sabe que a su mal no hay salvación. Pasa un hombre quien plegona, cotorrita de la suerte, augura la vida o muerte, quiere la suerte probar, la obrerita se resiste, con la duda temerosa y un papel de color rosa, la cotorra va a sacar. Desde entonces delizaronse sus días, esperando al bien amado ansiosamente, ni la tarde en que moría tristemente, preguntó a su amistad, no llegó. Amigos, gracias por compartir con nosotros estas sencillas lecturas de un libro que me prestó hace unos días Carlos Cachilo Púrpura, un gran fotógrafo. Dice, fíjate esto, qué edición tan curiosa del Kama Sutra. La verdad que sí, está muy buena, muy bien detallada y muy fuera de lo acostumbrado de ese libro. Quisimos traerla aquí, como sabemos que tenemos una audiencia tolerante y calificada, bueno, nos abusamos de ello. Gracias a la Anita Cuadros, a Orlando Javier Peliquioti. Al reo meditabundo lo podés ver de madrugada, distraído en los espejos de los bares o tomando apuntes del natural paso de las horas.